Bueno, bueno, bueno Estamos en un video, ¿no? De que se me nudo a mirar No sé si van a ir sin otro barrio De girar dos Bueno, no me estoy sin otro barrio de girar dos Vale, vale, se van a ir sin otro barrio Pero en mi caso se acaso a mirar No sé si pueden notar que son un poquito con las cederas Ahí está, no sé La madre tiene un poquito de saco Bueno, pues se me nudo Se me nudo hasta por allá al fondo De la luz de la luz Hasta allá Y se me nudo hasta los otros O sea, se me nudo hasta el colchón 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 ¿Sí? Se me nudo hasta el colchón Eh, ¿verdad? ¿Otra otra? ¡Gol! por ciento el por ciento por ciento por ciento voy a ver si hay algún link de hoy o no sé si hay más algo pero eh muchas gracias por los 7 suscriptores yo creo que tenemos que revisitar a la mañana que tenemos 7 suscriptores y gracias bueno no es que os permití me suena mi cara es el de Iceboxxs no sé cuando me haga para vencer